Saludemos la paz de orgullosos, de hijos suyos podernos llamar, y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consolar. Saludemos la paz de orgullosos, de hijos suyos podernos llamar, y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consolar. Un saludo un saludo un saludo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!